Hola, mi nombre es Camila Hola, mi nombre es Camila Flores Rojas, tengo 21 años, soy de Belén, Heredia, Costa Rica, estudié Ingeniería en Diseño Industrial en el Tecnológico de Costa Rica. Una de las cosas que más me motivó a estudiar estas carreras de STEM es que siempre desde pequeña me gustó crear, experimentar, arreglar cosas, incluso pues borrarle la cara a mis Barbies y volvérselas a hacer. Siempre fui una persona muy creativa, pero también en el colegio me gustaban mucho las matemáticas y la física y demás. Mis abuelos, aunque no fueran de la academia, siempre fueron personas de arreglar muchas cosas, de hacer cosas con sus manos, me encantaba ver los procesos de las cosas y los métodos. Mi mamá siempre también fue una persona que no me implicó con un rol de género, incluso ella misma fue una persona que me dijo, como hay, veas tus carreras de STEM, también le interesan. Actualmente soy estudiante, sin embargo he participado en diferentes proyectos y asistencias, desde crear aplicaciones y diseñarlas, tener todo un proceso de investigación, hasta, bueno, actualmente estoy trabajando en un proyecto de biología sintética con grupos multidisciplinarios. Eso es una de las cosas que más me gusta de mi carrera, que puedo, pues, traducir las cosas muy técnicas a las personas que tal vez no lo entenderían tan fácilmente y para mí la comunicación es una de las cosas más importantes en ello. Bueno, me gustaría seguir estudiando, tener alguna maestría, todavía no estoy 100% segura el área en el que me gustaría dirigirme, me gusta mucho la parte de tecnología de información, como anteriormente lo mencioné, me gusta mucho el arte también, entonces me gustaría en algún momento, pues, combinar ambas cosas. Me gustaría enseñar en algún momento de mi vida, también trabajar como en procesos, pues, más factibles para las situaciones que estamos viviendo a nivel como de cambio climático y demás, aprender a diseñarse de una manera que cambie la manera en la que consumimos y producimos. Bueno, creo que la representación de las mujeres en STEM es un momento importante, también que siempre han existido mujeres en STEM, sin embargo, no se les ha visibilizado las mujeres crecemos viendo hombres en la ciencia, en los libros y es muy importante para las niñas también entender que ellas pueden ser parte de todo esto y creo que si las mujeres diseñamos más, también vamos a poder crear productos, pues, más afín a nuestro mismo género e incluso para todas las personas con una perspectiva, pues, diferente, con nuestra perspectiva. Otro consejo que me daría a mí misma hace, pues, joven, bueno, hace más joven es, que tal vez suena un poco controversial, es que ser rebelde no es malo, ser una niña rebelde no es malo, en el sentido de que a veces no siempre tenemos que ir con lo que la sociedad nos dice, también me parece muy importante que las niñas y jóvenes sepan que ser ingenieras no nos quita oportunidades de tener familias, compañeros, compañeros, ni ser mamás, que tal vez a veces es algo que nos impulgan mucho y que si no lo quieren ser, tampoco, no tienen ningún problema, pues, siempre seguir lo que el corazón nos dice y, pues, seguir lo que la curiosidad también nos genera. ¡Gracias!